Hola, hoy te voy a enseñar cómo borrar una cuenta de AliExpress. Bueno, supongamos que tenemos una cuenta de AliExpress que ya no usamos o que ya no vamos a usar y decimos que queremos eliminarla. Queremos ya no tenerla, que no nos lleguen incluso correos molestos de spam a nuestro correo electrónico de esta página de tiendas. Entonces nos vamos a ir al lado del perfil y nos vamos a ir a ajustes y aquí en ajustes en perfil y aquí donde dice eliminar cuenta nos vamos a ir aquí, esta última opción y la vamos a seleccionar y hacer todo lo que pide aquí en este proceso. Lo más normal es que no se elimine de inmediato. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y servido de mucho.